A ver Merlos va a dar la orden, vamos Andrés, ya está la advertencia Que nos frene el ritmo de este partido Irá Castro otra vez, una vez más el zurdo Castro, el primer palo, el cabezazo ¡Arias! Y esto sigue, la sacó el arquero, qué pelota tapó Arias por favor Menossi, Castro, qué bien que pasó Castro, se la lleva Matías Rojas y viene la contra de la Academia Amaga Rojas, Traba y gana Prediger, Castro que la puntea Este es Leisa, que me parece que fue el último que la tocó Y casi la termina metiendo, sale la contra de Racing con Morales Qué lindo está el partido en Avellaneda, Leo Qué atajada, vamos a ver, voló como Superman a contrapierna porque no llegaba Yo te digo que la quiero ver de nuevo, me entró, ¿no? Mirá, Merlos para el juego Y van a revisar Van a revisar la pelota Si pasó o no la línea Pero pará, generalmente revisan cuando la pelota se va Acá paró la jugada A ver, ¿es gol? Y para mí no sé... Oh, qué difícil, era Leisa, era Leisa, si es gol es gol de Leisa, a ver Y yo no sé si no la saca adentro Sí, pero esta cámara no ayuda No, esta cámara no ayuda, acá no tenés el reloj, el sensor como si tenés en la Champions, por ejemplo A ver acá, en esta, en esta cámara que la vemos A ver esta, el palo, el tema es el palo Me parece que la saca, no entró toda la pelota Puede que no haya entrado toda, ¿eh? Es tan difícil Pero en la primera repe no te pareció gol? Sí, en la primera sí Pero lo que pasa es que tiene que ver con la ubicación de la cámara De hecho, a mí me pareció casi gol y por eso es tiro Y me quedo con el Arias Porque me dio la sensación de que había entrado Después cuando continúa el juego, uno sigue con la acción Arias dice que no, 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 no entró Enojado el arquero Que recibe la ovación de la gente Están todos esperando Acá no la tiene que ir a ver, ¿eh? No, esto es todo del bar Acá le van a decir, entró o no entró y a otra cosa Tendrá que ver cómo retoma el juego en el caso de que diga que no fue gol Yo te digo que mirá, si el VAR tiene las mismas cámaras que tenemos nosotros No es gol No, no es La cámara es esta, Nico Sí Esta es la cámara Y en esta aparece gol En esta aparece gol Esa es la realidad, a ver Mirá A ver dónde la frena Y hay que aparecer gol Porque vos la dejás de ver la pelota Pero bueno, puede ser que esté Sí Es muy complicado Yo digo que en estas acciones Hay que dejar seguir Porque es muy difícil determinarlo Claro, o poner sensor O poner un sensor, claro Dejás de ver la pelota ¿Por qué la dejas de ver? Bueno, pero puede ser que una parte esté sobre la línea Sí, claro No es que la ves adentro La pelota la dejas de ver Porque además está el palo también Claro Entonces Desde la posición de donde está la cámara Vos ves el palo Y la pelota por detrás Pero bueno Yo creo, mirá Tiene todo para no cobrar el gol Sí Si no lo cobra Nadie Nadie puede decir nada Y si lo cobra es polémico Si lo cobra es polémico A ver No sé si coincidís, Nico Sí, sí Digo, si no lo cobra Bueno Ya está Con las imágenes que tenés De hecho creo que es lo más lógico Porque no podés determinar Mirá, Gago, mirá A ver Se la paran ahí a Gago Está mirándola En la tablet Con Insuba A ver Yo lo que digo es Bueno, podés cobrar algo Que no se ve No se ve que la pelota entra De verdad Entonces Bueno No cobres nada Che, qué lástima Veníamos con un ritmo Esto enfría el partido A ver ¿Se entiende el concepto Que quiero dejar? Clarísimo Si vos no ves algo No lo cobres Clarísimo La realidad es Por eso te decía Y acá no se ve No se ve si el bolo no Si no lo cobra Digamos No hay polémica Si lo cobra es polémica Claro Claro Salvo que aparezca una imagen del bar Que no estamos viendo nosotros Y donde efectivamente se vea Que la pelota pasó Pero tampoco estarían tardando tanto Imagino, ¿no? Sí, sí Tendría que tener una cámara Este Sobre la línea del arco Esa cámara determinaría Pero no Esa cámara no existe Sobre la línea La expectativa Nos frenó el ritmo De un partido Que estaba siendo frenético Sí Entretenido Por donde se lo mire Un abrazo grande A la filial de Racing En Washington Estados Unidos A Manu y a Mayra Arroba Leo Zárate 80 Arroba N Gracino Nos pueden escribir Y contarnos De donde ven el partido Donde ven el fútbol internacional El fútbol argentino Por la ciudad internacional De Tadis Sports ¡Uy! Lo cobró Gol de Tigre Es gol de Tigre ¡Gol! Del matador de victoria Con delay y todo lo gritamos Uno a uno el partido Brian Leisa Le puso el autógrafo Y yo ahora quiero ver la imagen Con la cual se basaron En cobrar gol Que se entienda Si vos sos hincha de Tigre Y estás del otro lado Entendé lo que queremos decir ¿Esta es la imagen más clara? Ok ¿La pelota la dejamos de ver? Sí ¿Pero quiere decir que entró? ¿O quiere decir que hay algo Que está tocando la línea todavía? En esa línea Digamos que se traza ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!